Eso siempre ocurre, pero yo creo que el problema central no está en que los trabajadores estén mal preparados. Los niveles de educación y de formación de la fuerza de trabajo aumentaron en forma espectacular en los últimos años cuando se hizo un gran gasto en educación. De otro lado, usted tiene que el país estaba paralizado. El empleo industrial bajó más de 30%. De manera que lo que tenemos es una fuerza de trabajo más educada, sin posibilidades. Que en cierta manera no puede hacer ciertas actividades porque nunca tuvo oportunidad de llegar a la industria. Ese es el drama de un país que tiene un desbarajuste en la industria y en particular en la pequeña y la mediana industria. Que el fenómeno lleva a que los trabajadores no aprendan y finalmente no pueden hacer ningún oficio, aunque tienen los niveles adecuados de formación. Ese es un ángulo muy interesante, digamos es el otro lente con el que se puede mirar este problema del empleo. Por eso hemos invitado a la doctora Beatriz Vallejo. Ella es presidente de API, una empresa, consultores de capital humano, lo que popularmente llamamos buscadores de talentos y de profesionales capacitados. Digamos, doctora Vallejo, ¿hay oferta de empleo para esa gente tan capacitada, como la dice el doctor Sarmiento, para que puedan desarrollar todo lo que han aprendido, los posgrados que han hecho, la educación que han recibido? Se ha reactivado, es decir, al inicio del gobierno la situación era mucho más dura que ahora. Yo creo que este gobierno ha imprimido una dinámica y eso se nota en el empleo. No podría mandar un mensaje de que no hay ningún tipo de desempleo a nivel ejecutivo, pero esto ha mejorado sustancialmente este año y el año pasado. Doctora Vallejo, muchas gracias, ya regresamos con usted, hacemos un corte de comerciales y ya regresamos con lejos. Mañana, un aumento del país es la cosa contraria, un aumento en los niveles de formación de la gente y un sector industrial que no marcha. Lo que pasa es que es muy difícil tener empleo y tener productividad en una economía en donde no se dan las oportunidades de empleo. ¿Qué tendría entonces que hacer el Sena? Basado, digamos, en esa óptica, en esa lectura que usted hace de la situación, ¿qué tendría que hacer el Sena y en general el gobierno para tratar de dinamizar el tema? Claro, yo creo que uno de los grandes problemas es el modelo económico. Claro, usted tiene un modelo económico que desindustrializó el país. Usted tiene una industria dedicada fundamentalmente al ensamble. Entonces las multinacionales lo que quieren es un trabajador que realice una tarea muy rutinaria, como es la de interpretar unas instrucciones en inglés. Ese tipo de trabajo, pues obviamente es demandado, pero es muy escaso. La cosa sería muy distinta si tuviéramos una formación integral del Sena y tuviéramos un desarrollo industrial amplio. Este desarrollo integral le permitiría al trabajador ingresar en una actividad y luego en la medida que aprende pasar a actividades más complejas hasta llegar a la totalidad del proceso de industrialización. Eso es lo que requiere el país, una educación integral que le permita al trabajador hacer diferentes cosas. Y luego un desarrollo industrial que le abra oportunidades amplias al trabajador. Eso me da pie para preguntarle a la doctora Beatriz una cosa, ¿en qué están buscando ustedes? Vaca valuada en más de 300 mil dólares. Imagínense, ni que fuera la vaca que riega. La ni argentina, así es la actriz Cecilia Rodra. Ella mostró otra de sus facetas en la revista Caras de México. Es una película de miedo, pues eran muy sonrientes. Se hicieron varias estrellas del cine la primera. El estreno de la tercera francesa va por la vida, así quitarse la piel para dársela de comer a sus admiradoras. Un hombre que a pesar de ser todo un niño bueno en el escenario complace por completo a todas sus seguidoras. Agra siguiente operación.